Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de estudios sociales décimo año, estado y dinámica poblacional en los siglos 20 y 21. Vamos a iniciar. ¿Qué es la fecundidad? Corresponde a la capacidad efectiva de una mujer, un hombre o una pareja de producir un nacimiento. Se refiere a la cantidad de hijos que tiene una mujer durante su vida fértil, que es la mortalidad. Estudia la frecuencia del número de defunciones ocurridas en una población, área geográfica y periodo determinado. Un informe de las Naciones Unidas muestra que la población mundial está envejeciendo debido al aumento de la esperanza de vida al nacer y la disminución de los niveles de fecundidad, y que el número de países que experimentan una reducción en el tamaño de su población está creciendo. Las nuevas proyecciones de población indican que nueve países representarán más de la mitad del crecimiento proyectado de la población mundial entre el presente y el año 2050. India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, República Unida de Tanzania, Indonesia, Egipto y los Estados Unidos de América, en orden decreciente del aumento esperado. Se proyecta que India superará a China como el país más poblado del mundo alrededor del 2027. Se espera que la población en África subsahariana se duplique para 2050, con un crecimiento de 99%. Las regiones que experimentarían las menores tasas de crecimiento poblacional entre 2019 y 2050 son Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelandia, 56%, África septentrional y Asia occidental, 46%, Australia y Nueva Zelandia, con 28%, Asia central y meridional, 25%, América Latina y el Caribe, 18%, Asia oriental y suboriental, 3%, Europa y América del Norte, 2%. Se prevé que la tasa global de fecundidad, que bajó de 3,2 nacimientos por mujer en 1990 a 2,5 en el 2019, disminuye aún más, alcanzando 2,2 nacimientos por mujer en 2050. En 2019, la fecundidad promedio permanece por encima de 2,1 nacimientos por mujer durante su curso de vida en África subsahariana, 4,6 nacimientos por mujer, Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelandia, con 3,4, África septentrional y Asia occidental, con 2,9 y Asia central y meridional, con 2,4. Suponiendo ausencia de migración, se necesita un nivel de fecundidad de 2,1 nacimientos por mujer a lo largo de su vida para asegurar el reemplazo generacional y evitar reducciones de población a largo plazo. Globalmente, se espera que la esperanza de vida al nacer, que aumentó de 64,2 años en 1990 a 72,6 años en 2019, aumente aún más, alcanzando los 77,1 años en 2050. Si bien se ha logrado un progreso considerable en la distribución de las diferencias de longevidad entre países, continúan existiendo brechas considerables. En 2019, la esperanza de vida al nacer en los países menos desarrollados se sitúa a 7,4 años por debajo del promedio mundial, debido en gran parte a que los niveles de mortalidad en la niñez materna permanecen altos, así como a la violencia, los conflictos y el impacto persistente de la epidemia del VIH. Desde el 2010, 27 países o áreas han experimentado una reducción de 1% o más en el tamaño de sus poblaciones. Esta caída es causada por la persistencia de bajos niveles de fecundidad. En algunos lugares, el impacto de la baja fecundidad en el tamaño de la población se ve reforzado por las altas tasas de emigración. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.